Hola, soy Cecilia Ortega Díaz, trabajo en la Escuela Normal de Amecameca, en el Estado de México, y estoy viralizando la lectura. Por ello les comparto la siguiente obra sin título del autor A.E. Quintero. Hay gentes que cuando mueren no se vuelven sombras, se vuelven sitios, lugares que uno frecuenta tiernamente. Se vuelven un viaje al que uno llega a ciertas horas del día, con cierta noche en la cara, con un sol tremendo en los ojos. Se convierten en una humedad profunda, en una marea interna, en un clima de árboles ganados por el frío. Algunos son un reino de hojas secas que el viento recorre en su ancianidad lejana, otros son un territorio, una atmósfera. No todos los muertos pasan a esa otra forma de ser hombre y sombra al mismo tiempo. Se quedan sonando como la vibración de una campana, o entran a la madera de una silla, como una oración, a la madera de una mesa. Mi abuelo, por ejemplo, se volvió lluvia, una lluvia alegre de provincia, una antigua lluvia de bastón y sombrero, caballerosa. De esas lluvias que dejan pasar a las señoras y dejan llegar a la casa a las muchachas y mojarlas. Pienso que los muertos se convierten en algo que amaban. Por eso sé que mi abuelo se convirtió en lluvia. Muchas gracias.